Gracias. Bueno, este es mi primer CIAPEM en el que participo, he participado en muchas conferencias en varias partes del mundo, pero usualmente tenemos la tradición de cantar muy bonito y cantarle al coro, o sea, que vamos a muchos eventos de software libre, hablando de software libre y hablando de visión de proyectos, de cómo vamos a cambiar el mundo, a otras personas que consumen software libre. Entonces, siempre nos echamos porras, pero esta es la primera vez en donde llego a un lugar en donde, bueno, no es el coro. A ver qué tal canto. Bien, mi presentación básicamente se enfoca, las personas, por ejemplo, si tuvieron la oportunidad de ir a la de OpenGOD, una plática muy, muy, muy similar. Para las personas que no tengan relación con lo que es software libre y lo que son estándares abiertos, es una pequeña definición de lo que ambos son. Bien, software libre lo podemos definir como un software que es desarrollado para la comunidad, por la comunidad. En países como Brasil, se le ha, de hecho, cambiado la connotación a lo que se conoce como software público, que es un software creado por el pueblo para el pueblo. Algo muy similar a lo que es un país democrático. Una de las cualidades del software libre es que baja la adopción, las barreras de adopción. ¿Por qué? Porque es un software que tiene una licencia que te permite usarlo, adoptarlo, modificarlo y redistribuirlo, que es lo más importante. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros podemos dárselo a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros familiares, empleados, etcétera, y de repente todo el mundo empieza a usar ese software. Entonces, es algo que es una barrera cero de adopción, por lo menos en lo que se refiere a la redistribución del software. También empoderan muy fuerte a la sociedad y son herramientas de las cuales, bueno, esto puede, de alguna manera, activar la economía. ¿Por qué? Porque democratiza, no está, de alguna manera, casado con un vendor, no es parte de una organización central que controla todo y que tiene políticas de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, estamos acostumbrados en el que es un software en el que cualquiera puede simplemente innovar, no necesita pedir permiso, simplemente lo hace y listo. Y lo otro, la otra área más que está creciendo mucho en lo que es gobierno abierto, sobre todo áreas de transparencia, áreas de distribuidas, de tecnologías de información, es el uso de estándares abiertos. ¿Por qué son importantes los estándares abiertos? Más adelante los voy a explicar, pero podríamos definir que estándares abiertos son especificaciones, son formatos que tienen especificaciones públicas. Quiere decir que todo el mundo puede ir y estudiar y ver cómo está compuesto este formato, cómo procesa los datos, cómo se le puede adoptar, crear un software que lo adopte, lo lea, lo estudie y lo trabaje. También, un estándar abierto es un estándar que no tiene patentes, quiere decir que, o que si tiene patentes, están libres de cualquier tipo de costo de adopción. Aquí hay una, también algo muy importante, patentes y copyright son dos cosas muy diferentes. Tanto las patentes, actualmente la mayoría de la gente no lo, no está consciente, muchas veces dicen que, ah bueno, patente el software porque es de él. Pero no siempre quiere decir lo mismo. Bien. Tiene una alta accesibilidad para el pueblo, lo mismo que el software libre, que tiene bajas barras de adopción y tiene bajos costos de implementación. Bueno, vamos a empezar a estudiar un poco de cómo, esto quizás sea un poco como gobierno 101, porque les estoy explicando algo que usualmente ya se sabe, ¿no? No, la democracia está hecha por el pueblo para el pueblo. El acceso a la información del gobierno es para que los, o sea, nosotros, el gobierno da decretos, da leyes, da información a los ciudadanos. Y es una responsabilidad del gobierno, ¿para qué? Para que los ciudadanos puedan tomar una decisión. ¿Cuál es esa decisión? La más ponderante es la de votar. Nosotros tenemos la obligación, bueno, por ejemplo, los candidatos tienen la obligación de exponer sus proyectos de trabajo para que los ciudadanos puedan decir, este candidato me conviene o este otro que me conviene. Y bueno, vamos, la última es la relación entre el pueblo y el gobierno a través de los siglos ha estado modificándose un poco. Vamos a ver el siguiente. Por ejemplo, en la edad media, podemos decir, interesante porque por ejemplo México nada más tiene 200 años, pero cuando yo lo pongo en un contexto europeo, muchos países tienen muchos años más. Entonces ellos han vivido eras en las cuales México ni siquiera era un país. Entonces ellos han atravesado eras como la edad media, como el renacimiento, como etc. Y los procesos de gobierno están documentados de estas etapas. Entonces tenemos una sociedad muy diferente en esas etapas y cómo ha evolucionado. Y una de esas, por ejemplo, podemos ver con la accesibilidad de la información. Antes, si veían, no sé, Robin Hood o algunas películas de la edad media, en donde llegaba una persona del rey, abría un papiro y empezaba a leer la nueva ley o el nuevo decreto que se había dado por el rey. ¿Qué pasa? Que esa sociedad no sabía leer. Entonces, ¿cómo la sociedad podía accesar esa información? Tenía una persona que hablaba, básicamente, esa ley la exponía ante la sociedad, ante la aldea, y la ponía en un árbol en el centro de la villa, para que todo el mundo la pudiera, si pudiera leer, revisarla. En la edad industrial, la sociedad ya cambió. Ya hay más personas que saben leer y escribir. Y bueno, es una sociedad que, aunque es ya apta para poder tener una relación, podríamos decir, de documentos con el gobierno, también es una sociedad muy sedentaria. ¿Qué pasa? De que todo el mundo que es de ese país está en esas ciudades, o en esos estados, o en esos reinados. Más adelante nos movemos a la era de información, donde realmente ya las barreras internacionales cada vez son más permeables. Tenemos comunidades como la Comunidad Europea, donde, por ejemplo, una persona vive en España, pero trabaja en Francia, y viceversa con otros países, y ya no hay una presencialidad de los ciudadanos en su ambiente de gobierno, en donde ellos son mexicanos, son españoles, son... pero ellos viven en otro lugar, pero aún así tienen responsabilidades, porque el resto de sus familias viven ahí, o simplemente tienen su residencia ahí. Ahora, ¿cómo esto lo empezamos a aplicar al entorno digital? Y esto tiene que ver con, bueno, estos derechos, como les dije, ¿no? No estoy descubriendo nada nuevo, estos de alguna manera ya lo conocemos, pero como esto se aplica al mundo moderno en un contexto digital. Pasamos a la siguiente. Bien. Estos son los derechos estándares de los que les comenté, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, el derecho del diálogo con el gobierno. El derecho del tráfico dentro del territorio de un país, volverme a Villahermosa, volverme a Veracruz, al DF, etc. Derecho a igualdad ante razas, género, religión, y aquí viene lo importante, tecnología. ¿Y por qué? Porque estamos empezando a ver que hay un tipo de no igualdad dentro del contexto tecnológico al que los ciudadanos necesitamos esa accesibilidad para poder tener estos otros derechos que estamos recibiendo. y eso es bueno, es un ejemplo que también lo pusieron en Open Goal, que es clásico, en donde nosotros vamos a una página del gobierno y de otras instituciones, y nos sale con esta leyenda. Si tú quieres hacer un trámite, si tienes la obligación como ciudadano, necesitas comprarle a Microsoft su browser para que puedas tener acceso a tu proceso que es obligación como ciudadano. O sea que, para poder ser mexicano, tienes que ser cliente de Microsoft. O cliente de Adobe, porque tienes que tener Flash en tu navegador, porque si no, no puedes cumplir tu derecho o tu obligación como ciudadano. Bien, entonces, ya que estamos en un estado en el sitio, podemos decirlo así, en donde los servicios públicos están de alguna manera enfocados en una, en un tipo de modelo tecnológico estricto, nosotros empezamos a ver una, a analizar una discriminación electrónica. Y básicamente, una ruptura del derecho de igualdad. Nosotros, especialmente en estos últimos años, hemos proliferado nuestra diversidad electrónica. Ya las personas no nos tienen equipos de cómputo, tienen móviles, tienen acceso a estos procesos, tienen iPads, tienen Blackberries, tienen etc, etc, etc. Nosotros, o bueno, no nosotros, pero el gobierno tiene que estar consciente de eso y empezar a decir, bueno, nosotros necesitamos dar y agilizar estos procesos sin importar cuál sea el medio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos nuestra organización, nuestra secretaría, no podemos de que el garage y el estacionamiento nada más pueden entrar carros de la marca Ford, sino los podemos para todos los carros. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, nuestra forma de poder garantizar o salir de esa discriminación es empezar a adoptar los estándares abiertos. Bueno, cambiamos a la siguiente, ¿no? Y aquí voy a entrar a uno de los estándares en los que tiene directamente relación con OpenOffice, que es el ODF, el Open Document Format, o el formato de documento abierto. Este formato, básicamente es el estándar abierto o de facto de lo que son los procesos de documentos. Nosotros, ¿por qué de alguna manera vemos que es abierto? Primero, porque el archivo, esto es algo más técnico, pero el archivo, básicamente, en su información, en su contenido, es un contenido XML. Más adelante van a ver por qué es importante y qué significa el contenido XML. en esta imagen, por ejemplo, vemos un documento que nosotros creamos, puede decir, Hola Mundo, y lo desempaquetamos. Es un archivo zip, todo el mundo conoce zip. Lo desempaquetamos y nos muestra esto. ¿Qué es esto? Básicamente es una colección de los contenidos en XML, las imágenes y la información del documento o meta-información del documento en el cual le decimos a la aplicación que ese zip no es un zip común y corriente, sino es un archivo de ofimáticos. Por lo tanto, se le siguen como todo. Aquí les voy a poner un ejemplo de lo que es un estándar aviano. Estos son jeroglíficos hechos hace muchos, muchos, muchos años. Esto contiene información quizás muy importante, quizás no. Quizás sea graffiti, pero ¿qué pasa? Que nosotros no tenemos accesibilidad a esta información. ¿Por qué? Porque la lengua ya está muerta. Entonces nosotros tenemos que empezar a hacer un tipo de proceso de ingeniería en reversa para poder descifrar qué dice cada uno de estos jeroglíficos e interpretar el mensaje que esta ruina contenía. En el caso de estándares propietarios sucede un fenómeno similar. Si en el futuro los gobiernos realmente tienen que pensar a 200 años, a 100 años de administración. Si en el futuro nosotros decimos bueno, en 1995 toda la información del gobierno fue hecha en archivo .doc pero en 100 años de ahora ya no existe cómo nosotros podemos tener acceso a esa información. ¿Verdad a la izquierda? Este es otro ejemplo de la piedra roseta la cual se tradujo nada más tardó en traducirse 150 años. Entonces nosotros tenemos este documento que en 1995 nosotros podíamos tener acceso a los datos que estaban ahí ahora lo tratamos de abrir y esto es solo que nos encontramos. ¿Por qué? Porque en este formato es un formato binario en el cual nosotros los datos que nos interesan saber no están presenciados en un formato binario. Entonces este archivo es realmente no puede ser estándar abierto. ¿Por qué? Porque no tenemos accesibilidad a la información no sabemos cómo descifrar este idioma y tenemos que empezar a hacer una gran cantidad de ingeniería en reversa para poder identificar de qué se trata. En el formato XML nosotros sin tener la aplicación podemos abrir el contenido ¿se acuerdan los archivos XML que les mostré? Bueno los abrimos y nosotros podemos encontrar nuestra información quizás no sea el formato más legible del mundo pero por lo menos es mucho más fácil de entender que el anterior. Regresas a los regresas. Entonces básicamente podemos ver como por ejemplo este no es el mismo documento por cierto pero bueno fácil pero podemos entender aquí sí podemos hacer una aplicación que especifique alguno de los etiquetas y de alguna manera sin tener que tener en este caso el OpenOffice nosotros aún así podamos interpretar y sacarle los datos que nosotros necesitamos. Bien y este es un mapa de cuando inició ODEF hace 5 años y el nivel de adopción que ha tenido en su evolución desde el 2005 al 2000 días por ejemplo este en este primer plano lo siento si no se va a ver muy bien no importa cuando publiquen la presentación ahí lo van a poder tener con mejor resolución pero básicamente estas son las aplicaciones que empezaron a soportar ODEF no nada más OpenOffice sino CowOffice y existen una serie de aplicaciones más adelante que empiezan a adoptar este archivo este formato de archivos también vemos que el formato como tal ha empezado a evolucionar y ha empezado a tener la retribución de otros vendors y de otras comunidades para mejorarse y también los gobiernos han empezado a adoptarnos empezando con el gobierno de Massachusetts en el 2006 ahorita ya tenemos aproximadamente una lista que comprende 85 gobiernos que han adoptado ODEF como formato estandarizado dentro de su administración comprende casos importantes como el de bueno el de Massachusetts que fue el primero vemos otros adopciones importantes como el del Brasil que fue aproximadamente en el 2000 ¿qué es? Brasil en el 2007 en el 2007 en el 2007 exactamente ¿qué pasa? que Brasil ¿por qué fue importante? porque no nada más él lo adoptó como gobierno sino jaló al resto de Sudamérica a adoptarlo vía el protocolo Brasilia que no me meteré mucho en él pero es un tema muy interesante de casos de éxito de adopción y cómo empezamos a ver la adopción a nivel trans país en donde no nada más la adopción es de una secretaría con otra sino de un gobierno a nivel país con otro entonces básicamente hemos tenido una adopción global en ODF ahora este es el caso económico esta es la parte en donde ¿por qué es bueno adoptar ODF y en este caso estándares abiertos? la parte económica es porque por ejemplo nosotros abaratamos costo de desarrollo aunque inicialmente muchas personas cuando salió ODF decían bueno es que no hay ninguna aplicación que lo soporte como le dieron en la tabla que les mostré la adopción ha ido rápido y constante ¿qué pasa? que ahorita tenemos esta nota por cierto salió apenas hace tres días en donde el gobierno parlamentario de Inglaterra estima 200 millones de libras en ahorros y se adopta ODF el artículo igual vendrá en la presentación descargable luego este es otro caso de implementación básicamente el ministerio de justicia finlandés son aproximadamente 10 mil escritorios obtuvo un ahorro de 4.7 millones de euros al adoptar ODF y órganos es una tirada un poco más a fondo de lo que pasó en Inglaterra en donde por ejemplo la propuesta de Microsoft y de seguir con el con el status quo de documentos binarios comprendía una inversión de 1.700.000 libras y la propuesta de OpenOffice era de 186.000 libras aproximadamente un ahorro del 94% eso era para una implementación de 5.500 escritorios más adelante van a poder por ejemplo ver diferentes casos que están a buscar sobre este proyecto en donde se referencia como digamos un blueprint o una estrategia y se empezaron a mejorar las ofertas de adopción de ODF estas fueron de las primeras que salieron en Europa públicas y ahora tenemos varios casos en el cual se ha eficientado mucho más el proceso de migración bien y nosotros lo que queremos es de alguna manera en OpenOffice que hemos seguido todas estas migraciones y hemos apoyado a muchos de los grupos que han ayudado a los gobiernos a adoptarlo es de alguna manera crear un tipo de ecosistema en el cual OpenOffice sea un partícipe como consultor de las entidades públicas de todo el mundo en sí tenemos experiencia de diferentes partes de Sudamérica de Latinoamérica y de Europa en el cual se han puesto estrategias de adopción muy fáciles de adoptar muy bien probadas y documentadas análisis de impacto en productividad en la adopción durante la adopción y un resultado de un retorno a inversión comprobado del más allá del 70% la otra es que también hemos creado para los proveedores de solución un proyecto y un programa de partnerships en el cual nosotros trabajamos vía estos socios en mejorar su infraestructura porque muchas veces como dicen cuando empezaron a adoptar ODF decían no hay aplicaciones empezaron a haber aplicaciones pero decían no hay empresas en mi territorio que dominen estas aplicaciones y esto básicamente empieza este modelo de partnership que básicamente estructuramos es para que los que adopten la tecnología de ODF se beneficie de toda la red de partners que tenemos y puedan ellos reemplazar sus procesos o adaptar los procesos con expertise de cualquier otra parte de la red estos han sido lo que nosotros cuantificamos como los drivers de adopción que es básicamente la persistencia y transparencia de los documentos como yo les mostré hace poco evitar el vendor locking que es algo muy importante y que muchos gobiernos se han tenido que ver cara a cara con eso con este fenómeno y evitar la distribución digital el ahorro de costes y la democratización del mercado de las TIC ¿por qué? porque abre el mercado a nuevos vendors nuevos proveedores de solución y una apropiación de la tecnología a nivel local que antes no se había tenido tal oportunidad de hacer bien las preguntas en algunas por favor estos resultados de contacto nosotros de contacto de OpenOfficer los los la ¿por qué? la de la ¿por qué? es la 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 de la